... Queridos amigos, hoy estamos complacidos de tener la colaboración de dos grandes colegas, músicos con quien he compartido muchos años, bueno, con Armando Escobar y Danilo Escobar, ellos son hermanos naturales del departamento del Valle del Cauca, de Huacarí, Buga, ellos pertenecen a la dinastía de los hermanos Escobar, bueno, yo conocí a los hermanos del maestro Flavio, un guitarrista y una gran persona, lo conocí excelente, bueno, lástima que no vino, Oscar Escobar y Caco, sí, y el hermano que usted falleció, Álvaro, sí, bueno, lo lamento mucho, bueno, ellos son hermanos también de Amparito Escobar, que cantaba y tocaba en el show de Jimmy, en fin, ellos son parte de la dinastía de los hermanos Escobar y tienen más de 55 años de vivir aquí en la ciudad de Bogotá, conoce mucho el mundo de la música, de la salsa, del son, del jazz, de la música tropical, Armando, pues ni se diga, un reconocido cantante, bajista, bueno, él también es percusionista, batería, él hizo parte de la Colombia All Stars, ya hablaremos más adelante de eso, él es el director del grupo Los Cuatro del Son, él no se acuerda, pero yo fui quien bauticé a ese grupo, por allá en Cajicá, hace muchos años, bueno, estamos haciendo aquí anécdotas, el segundo que me sale esto, sí, así es, y Danilo ni se diga, pues un cantante reconocido, él es también un gran percusionista, baterista, timbalero, conguero, en fin, el gestor cultural, en todo caso, pues muchas gracias a ustedes, vamos a hacer un recorrido con ellos, estamos aquí en la localidad de Chapinero, esto es Carrera 13, entre calles 64 y 65, empezamos recordando un sitio, mírenlo acá al fondo, bueno, allí quedaba en los años 70 y 80, funcionaba un sitio que se llamaba Noches de México, el propietario era don Luis Eduardo Peñuela, yo recuerdo que yo hice un show aquí, con un grupo que se llamaba Tu Cuo Blanco, Tu Cuo Blanco, con Pocho Pérez, con, bueno, el guitarrista Chávez, bueno, ahí hubo Paz, Julio César Rojas, Laura Montoya, bueno, entre otros, aquí ensayaban la orquesta Los Ocho de Colombia, año 85, 86, yo venía a verlos ahí, aquí se presentaban, bueno, había una orquesta La Potencia, me acuerdo ahora, en todo caso, ahí había otro, sí, otro músico, maestro, ¿usted recuerda algo? Sí, el Juan Luis Eduardo Peñuela tiene su grupo, ahí está, ah, sí, es el propietario de la orquesta Los Ocho de Colombia, pero él fue el propietario, en el centro, en la Taberna Mexicana, y Noches de México, él era el propietario, bueno, está bien, y quiero recordarles que el que no quiere a Bogotá, hoy, tiene años Bogotá, no quiere a su mamá, vamos a arrancar con esto. Bueno, bueno, Ponte, tranquilos, que el recorrido es, el objetivo de esto es tratar de recordar, de reconstruir la historia de la música, sobre todo tropical en Bogotá, aproximadamente, porque esto es una ciudad enorme, bueno, ya todo esto está transformado, esto está cambiado totalmente. Sí, totalmente, se acabaron todos los sitios en los cuales nosotros trabajamos y conocimos. Exacto. Maestro Danilo, ¿usted qué recuerda de estos sitios acá en los años 80? Aquí, se presentaban peladas de, o sea, aquí había danza, show de mariachi, de... Sí, en este sitio trabajaban el grupo de Música del Hospital, Sí. De muchos, y había mariachi, también, y presentaban también danza, porque esto, miren, nosotros estamos muy agradecidos con Bogotá, porque aquí nos hicimos. Así es. Y lo que fue Bogotá hace 50, 60 años, es algo muy diferente a lo que es ahora. No, todos los sitios de Bogotá, todos los sitios de Bogotá tenían grupos musicales, todos, y todos los medíamos en la 24 con séptima, en la 22 con séptima, ahí había una droguería y ahí tomábamos avena con patebono. La droguería en Nueva York. Todavía existe ahí. Ahora se llama droguería París, todo ha cambiado. Esa es la única que se mantiene de esa época, la droguería en Nueva York. Así es. Vamos a seguir con todos ustedes adelante. Miren, aquí están los hermanos Escobar, prepárense, porque con ellos vamos a hacer un tour por acá, por la localidad de Chapinero y en algunos otros sectores. Ellos tienen mucha memoria, todavía están vigentes, todavía tocan. Entonces, nada, vamos a continuar. Prepárense, porque vienen otros. Lo que viene es salsa para ti, madre. Lo que viene es lo que va a chácata y frácata, como decía César Pagano. Así que seguimos. Amigos, ahora estamos ubicados aquí en la calle 62 con carrera 11. Esto es la localidad de Chapinero. Al fondo vemos el edificio del Teatro Libre. Entonces, en este edificio se han llevado a cabo muchísimos eventos relacionados con músicas. Sobre todo, pues aquí hacen el festival jazz, de jazz. Entonces, Maestro Armando, cuéntenos. Ustedes han tenido la oportunidad de presentarse ahí. ¿Qué memorias tienen de alguna de las presentaciones? ¿A qué músicos recuerdan? En fin, cuéntenos. Bueno, aquí tuve la oportunidad de presentarme con mi grupo, que era el Bogotá Jazz Quartet. Digo que era, porque hoy en día yo no tengo pianista, saxofonista, en fin, los buenos están súper ocupados. En fin, pero bueno, el día que se presente, se llaman y los presentan. Aquí tuve la oportunidad dos veces de presentarme con el Bogotá Jazz Quartet. Y una vez, vine de Londres, yo viví en Londres, y me llamó Alex Wilson, un colombiano que está radicado allá desde Baby, y tiene su gran agrupación de 12 músicos de Latin Jazz. Me dijo que si quería venir con ellos, de Londres a Bogotá, tenía dos presentaciones, y yo pues, ni corto ni perezoso, viajé 15 días antes, porque me iban a operar de una etnia final, y pasó eso, y a los 15 días me presenté con Alex Wilson, dos presentaciones, viernes y sábado. ¿Qué otra ocupación usted se presenta? ¿A quién recuerda qué más recopamos acá? Bueno, aquí se han presentado. Oye, se han presentado todos los grupos de IAX que vienen aquí a Colombia, que vienen aquí a Bogotá, todos esos grupos como el saxofolista, Toño Arredo, y los que han venido, Justo Almario, Justo Almario, aquí se presentó Ray Barreto, alternando con Los Papines de Cuba, Gonzalo Rubalcaba, bueno, es que aquí en Pasadena, sobre todo internacional, aquí se celebra, todavía, creo que está vigente el festival de jazz, que se celebra en el mes de octubre, tal vez, entonces, es aquí en el Teatro Libre, bueno, aparte de tener un auditorio, pero ahí ha habido música en Bogotá, desde, bueno, aquí dice, desde 1973, entonces, Teatro Libre, esto es Chapinero, miren, repito acá, esto es calle 12, con carrera 11, entonces, aquí también, se ha hecho la música, y se sigue haciendo, seguimos en el recorrido. Bueno amigos, ahora estamos, en plena carrera 13, seguimos, entre calles 58, y 59, aquí funcionaba, el teatro, ¿qué? Metro Riviera, Teatro, Metro Riviera, miren acá, todo esto está muy cambiado, transformado, miren acá, todo esto es la localidad de Chapinero, Maestro Armando Escobar, usted tuvo la oportunidad, de trabajar en este establecimiento, hace muchos años, tal vez, finales de los años 70, 80, es correcto, usted trabajó con una agrupación acá, aquí trabajamos con el cuarteto de jazz, de Plinio Córdoba, que era José Ángel de Piano, José Ángel Macías, el Ciego, que trabajó con los Caribes, con todas las agrupaciones, él era de Santa Marta, sí, a Mario René, salvadoreño, saxofonista, sí, a Plinio Córdoba, en la batería, sí, y este servidor, en el bajo, aquí empezamos con el jazz, tengo una placa como pionero de jazz, ok, y qué repertorio tocaba, por ejemplo, jazz, era jazz, pero qué números, o sea, estándar de esos de, y aquí quedaba el teatro Metro Riviera, eso era muy bello, eso era un pasaje rojísimo, con albacenes al lado y lado, al fondo quedaba el teatro, y a la mano izquierda, por aquí mismo, quedaba el coffee shop, y veo que esto, sí, esto va progresado para nada, estamos ubicados ahora, sobre la carrera 13, entre calles 50, no, 51 y 52, maestro Armando, allá al fondo, claro, todo esto está transformado, estamos al frente, de la parroquia, nuestra señora, de Chiquinquirá, esta de la audiencia, Sancho Tomás, aquí al frente, funcionó, hasta la década de los años, 90, un sitio, que se llamó, muy famoso, que se llamó, Aula Máxima, Aula Máxima, vamos, aquí trabajamos nosotros, con los cuadros de sol, nosotros tocamos en sábado, ya hasta las 2, o 3 de la mañana, y ahí nos veníamos para acá, y aquí empezamos a las 4, y aquí trabajamos de 4, a 8 de la mañana, quienes eran los invitados, para tomarse su botellita, de roncito, eran los mismos, alumnos de la universidad, de la universidad, a las 8 de la mañana, salían encendidos, hombres y mujeres, a la universidad, yo pensaba, yo decía, Dios mío, como hacen así para, oye, para salir adelante, los integrantes, bueno, yo estuve con los 4 del SOM, pero ya, año 86, 87, 88, por ahí, ya en el 90, ya Armando, no en el timbal, con nosotros, si claro, a mi me tocó en la época, con Javier, Javier Pérez, Pérez, Caco, y lo éramos los 4, allá yo veo, un piso de los 4 del SOM, en un sitio, Rodicio, por allá, por allá, como que vamos, hacia Cajicá, Cajicá, por allá, allá a través, tuve la oportunidad, de trabajar, con Isabel Hesgado, Diego Valdés, Diego Valdés, estaba ahí, Isabel Hesgado, Diego Valdés, y Caco, y yo en las concas, así es, un contrato que, porque Isabel se quedó aquí, en Bogotá, y cuando vino con Tropicana, de Cuba, y me dijo, Armandito, hay camello para mí, que es listo, número uno, tú, Isabel Hesgado, hoy, hoy en Villa, y Isabel Hesgado, tremenda figura, y trabajamos allá, en el Rodicio Campestre, como tres meses, de los cuales Isabel, llegó flaquito allá, y a los tres meses, salió con una barriga así, aquí también hubo otro cubano, que fue cantante de los Bambam, tocaba bongo aquí, Mayito, creo que era Mayito, aquí han pasado muchos músicos cubanos, que dejaron también mucho aprendizaje, y aquí la relación entre Cuba y Bogotá, bueno, Colombia y Bogotá, ha sido muy estrecha, los músicos cubanos también, hicieron su aporte, Zajarro, bueno, aquí está todavía el bajista, Rodarse, aquí pasó Albita Rodríguez, bueno, una cantidad de músicos, de Cuba, bueno, quienes estaban en los cuatro del sol, en ese entonces, en ese entonces, estamos Javier Pérez, en las congas, en el caquito, en el timbal, Oscar Escobar, Guimado, y Carlos, en el tres, Nacho, que falleció, Nacho, no, no, oye, Nacho, este es el video, en la flauta, no recuerdo, porque han pasado muchos músicos, ¿sería Carlos Díaz? no, no, no lo recordamos, entonces, ahí ha quedado, allá te daba la aula máxima, de estudiantes, aula máxima, salsa, salsa, salsa comida, salsa pa ti, mami, ok, seguimos en el club, seguimos,